¡Aprendo en casa! ¡Hola! Leemos Juntos es un programa para todas las familias que viven en nuestro país. Un espacio para imaginar, soñar y descubrir las maravillas que nos regala la lectura. ¡Hola, chicas y chicos de todo el Perú! Yo soy Julio y les doy la bienvenida a... ¡Leemos Juntos! Una iniciativa del Ministerio de Educación y dirigido a todos los estudiantes de tercer grado, cuarto grado y quinto grado de secundaria. ¡Hola, Flor! ¡Hola, Julio! ¡Hola, chicas y chicos! Estoy muy contenta de volvernos a escuchar. Te cuento, Flor. A raíz de nuestros últimos programas, pensaba que para imaginar el país que queremos ser, necesitamos primero conocer el país que tenemos. ¿No crees? Tienes toda la razón, amigo. Las semanas anteriores hemos pensado en la geografía y naturaleza de nuestro país, así como las expresiones y manifestaciones culturales que conocemos. ¿Recuerdan, chicos y chicas? Sí. Y es por eso que hoy pensaremos un poco en nuestras raíces, es decir, nuestro origen, el lugar de donde provenimos, o del lugar o comunidad de donde nos sentimos parte. Eso también tiene que ver con quienes nos relacionamos y desarrollamos nuestra identidad. ¡Qué interesante, Julito! Muchas veces tenemos que dejar nuestro lugar de origen por algún motivo, pero no por ello perdemos este sentido de pertenencia y este amor a nuestras raíces. Yo hasta ahora he vivido en Arequipa, lugar donde nací, pero mis padres son de Junín. Eso sí, no lo sabía. ¿Qué es lo que más recuerdan según lo que te cuentan? Ellos siempre me cuentan sobre Guayay, donde está el bosque de piedras. Es un pueblo muy bonito que guarda muchas leyendas. Dicen que es muy lindo, amiga. Hablando de eso, ¿sabías que muchos escritores y escritoras se nutren del imaginario de su ciudad natal y la toman como escenario para sus textos? Y ese es el caso de José Guatanave, quien representa el cotidiano de Laredo, su ciudad de nacimiento, constantemente en su escritura. Mmm, sospecho que hoy leeremos un texto de Guatanave, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Así es! Hoy escucharemos un poema suyo titulado Lo mismo y no, que pueden encontrar en el catálogo de la exposición Guatanave, El ojo y sus razones, disponible en la página web de la Casa de la Literatura Peruana. ¡Entonces no esperemos más! ¡Comencemos! ¡Cambio de música, por favor! Y no se olviden de que este programa es para las chicas y chicos de tercer grado, cuarto grado y quinto grado de secundaria. Lo mismo y no, de José Guatanave Alma mía, ¿por qué vuelves siempre al lugar donde tus padres escarbaron la tierra, como el pájaro dodo, y luego se cubrieron con la misma tierra? En ese pueblo, donde se aborrascan el viento verde de los cañares y el del río, guardaron según su costumbre tu ombligo, en la juntura de dos adobes, para que tuvieras patria. Anda por el mundo, todos sus lugares de paso, ciudades equivocadas, desazón. Tu ítaca es donde se levanta el humo de un algarrobo ardiendo. Vuelve y empieza a descifrar el nuevo sentido de ese paisaje. ¡Qué lindo poema, Julito! Me gusta mucho, porque en el inicio habla del alma del yo poético. Siempre vuelve al lugar de origen de sus padres, dándonos a entender que, aunque no vuelva físicamente, siempre regresa al recordar. ¡Ah! ¡Te refieres a esta parte! Alma mía, ¿por qué vuelves siempre al lugar donde tus padres escarbaron la tierra, como el pájaro dodo, y luego se cubrieron con la misma tierra? Y en ese mismo fragmento, se menciona que en ese lugar, sus padres escarbaron la tierra y se cubrieron con la misma. ¿A qué podrá referirse con eso? Tal vez se relaciona a la búsqueda de un lugar que pudieran convertir en su hogar. ¡Qué buena idea, Julito! Además, creo que el hecho de cubrirse con la misma tierra, como dice el texto, nos da la idea de las casas de adobe. ¡Ajá! ¿Qué otras cosas te gustaron del poema, amiga? ¡Uy, sí! Otra cosa que recuerdo es cuando habla sobre esos lugares que podrían ser los que más añora. Escucha este verso. En ese pueblo, donde se aborrascan el viento verde de los cañares y el del río. ¿Lo describe como si estuviera ahí? Sí, nos regala muchas imágenes en el poema. Amiga, si tuvieras que dejar tu lugar de origen, ¿qué es lo que más añorarías de él? Mmm, los atardeceres y la tranquilidad que traen, el misti y la plaza de armas. ¡Uf! Los potajes tradicionales, como el rocoto relleno y el queso helado. ¡Qué rico! Una de las cosas que recuerdo del poema es el paso de la voz poética por otros lugares, pero que aún así sigue manteniendo el amor a su lugar de origen. ¡Escucha! Anda por el mundo, todos son lugares de paso, ciudades equivocadas, de sazón. Tu Ítaca es donde se levanta el humo de un algarrobo ardiendo. ¿Por qué crees que dirá tu Ítaca? Pues, podemos decir que en la odisea de Homero, Ítaca es la patria de Odiseo, su lugar de origen, el hogar al que busca regresar. Y en este caso, para la voz poética, su Ítaca es el lugar que añora, que podríamos vincular con el aredo de José Guatanave. ¡Sí, amigo! Otra cosa que menciona el poema es el nuevo significado que puede tener para nosotros volver al lugar de origen. Vuelve que empieza a descifrar el nuevo sentido de ese paisaje. Y ustedes, chicas y chicos, ¿imaginan cómo sería volver a esos lugares donde vivieron sus primeras experiencias o los primeros años de tu vida? Chicas y chicos, hoy hemos hablado un poco sobre nuestras raíces. A través de un poema del gran José Guatanave. Nuestras raíces tienen que ver con nuestro lugar de origen, pero también con sentirnos parte de un lugar y de una comunidad. ¡Así es, amigo! Muchas veces tenemos que dejar nuestro lugar de origen por algún motivo, pero no por ello perdemos este sentido de pertenencia y este amor a nuestras raíces. Tengo una pregunta. ¿Qué significa para ti tu lugar de origen? ¡Ajá! ¡Buena pregunta! ¡Uf! ¿Arequipa significa tantas cosas para mí? Chicas y chicos, ¿qué es lo que más los y las identifica o vincula a ese lugar y esa comunidad donde nacieron? Te invitamos a pensar en lo que representa para ti tu lugar de origen y a elaborar un mapa de tus raíces, en el que identifiques los elementos más significativos para ti del lugar del que provienes tú o tu familia. ¡Ahora sí! ¡Es momento de despedirnos! ¿Ya nos vamos? Así es, Florcita. Bueno, pero nos escuchamos muy pronto. ¡Hasta el próximo programa! ¡Los extrañaré! ¡Hasta el próximo programa! ¡Aprenda en casa! Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú Gobierno del Perú Gobierno del Perú Gracias por ver el video.